Sin la presencia de Ibrahimovic, Suecia tuvo que batallar una dura fase de clasificación. Después de quedar segundos en su grupo, por detrás de Francia, y con los mismos punto que Holanda, que dejaron en la cuneta. Tuvo que jugar una repesca histórica contra los italianos. A priori Italia era clara favorita para clasificarse para el Mundial, pero en una extraordinaria eliminatoria, y con el gol que marcó Johansson en el partido de ida en Suecia, los suecos lograron mantener a cero su puerta en el partido de vuelta en Italia, y con ello tumbaron a una histórica selección como Italia. Todo ese largo camino le servirá de experiencia para hacer un buen papel en el Mundial de Rusia. La estrella del equipo podríamos decir que es Emil Forsberg. El jugador del Red Bull Leipzig fue una de las revelaciones en la pasada temporada de la Bundesliga. El centrocampista afronta en Rusia su primer Mundial. Y Anna Andersson es el seleccionador de los suecos. Cogió al equipo en 2016, con el objetivo claro de Mitter a Suecia entre las 32 selecciones participantes del Mundial. Lo consiguió con mucho sacrificio y ahora puede saborear el premio de estar en Rusia. En el sorteo le tocó el grupo de Alemania, México y Corea del Sur, por lo que no es una locura pensar que puedan superar la fase de grupos, que es el primer objetivo de los escandinavos. En Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 no lograron clasificarse, y en Corea y Japón 2002 y Alemania 2006 cayeron eliminados a las puertas de cuartos de final. Repetir ese resultado ya sería una buena noticia. Suecia es una de las grandes selecciones de Escandinavia. En 1958 organizó la Copa Mundial de Fútbol en su propio país. Fue en este Mundial donde Suecia sacó su mejor resultado en toda la historia. Fue subcampeona Mundial, después de perder la final ante la Brasil de Pelé por 2-5. Anteriormente, Suecia había eliminado a la Unión Soviética en cuartos y a Alemania Federal en semifinal. Además, han conseguido el tercer lugar en dos ocasiones, en los Mundiales de Brasil 1950 y Estados Unidos 1994, y un cuarto lugar en Italia 1938. Su mejor participación en la Eurocopa fue también en el torneo que organizaron, en 1992, donde llegaron a la semifinal. Suecia fue campeón olímpico de fútbol en Londres 1948, al vencer en la final a Yugoslavia por 3-1. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.